En este tutorial van a aprender cómo eliminar una venta dada al crédito sin afectar la deuda del cliente. Bien, empecemos. Empecemos a... y vamos a hacer un crédito a un cliente determinado, a un cliente nuevo sería en este caso. Presionamos el botón nuevo y escribimos el nombre de... Marta Pérez. Anotamos el NIT de la clienta, en este caso. Le damos en continuar y le cambiamos efectivo por crédito. También vamos a indicar una fecha límite de pago y un crédito máximo. En este caso le vamos a dar como máximo 5.000 quetzales de crédito. Es un cliente nuevo. Vamos a venderle a este cliente un... vamos a ver... una impresora. Y también venderle un switch. Un total de 1.280. Entonces presionamos el botón seguir y anotamos el monto para confirmar el crédito. 1.280. Ahí está. Como pueden ver, ahora Marta ya debe 1.280 quetzales. Ya es un crédito de Marta. Bien. Cuando nos vamos a la sección de cierre de caja, acá el sistema no ha tenido un cambio en ingresos. Pero en ventas sí, ya ha habido un cambio. Ya ha entrado, se puede decir simbólicamente, 1.280. ¿De qué forma entró ese dinero? Acá nos indica que fue al crédito. Pero efectivo no se ha recibido. Bien. Este crédito lo puedo eliminar desde acá sin ningún inconveniente. Marta Pérez actualmente debe 1.280. Pero si lo eliminamos, le damos que sí. Ahora buscamos a Marta Pérez. Como pueden notar, acá no nos muestra que ella tenga una deuda. Porque la deuda o esta operación fue eliminada. Pero, ¿qué pasa? Vamos nuevamente a darle el crédito a Marta Pérez. Vamos a cambiar acá crédito y vamos a asignarle el mismo o los mismos productos. Creo que fue una impresora. Y también un switch. Ahí está. Le damos en seguir 1.280. Ahí está. Ahora Marta ya tiene una deuda de 1.280. Vamos a hacer un abono de este crédito. Le damos en nuevo. Le buscamos a Marta. Y le damos en abono de productos. Vamos a abonar en este caso 280 quetzales. Y le damos en guardar. Ahora presionamos la deuda. Ya se abonó en este caso 280. Que logró saldar el switch. Casi lo logró saldar. Porque ya solo queda un resto. Perdón. Aquí ese abono lo aplicó en la impresora. La impresora vale 1.200. Y se abonó. El 280 vino a rebajar acá a la impresora. Si nos vamos a la sección de venta. Si accedemos al formulario de cliente. Buscamos a Marta. Marta ya hizo un abono. Porque acá me indica que la deuda de Marta ya es menor. Ya es de 1.000 quetzales. Si yo quiero eliminar esta venta. Lo primero que se recomienda hacer. Es eliminar el abono. Ya que si eliminamos esta venta. Después eliminamos el abono. El sistema. Vamos a confundir al sistema. Porque cada vez que eliminamos un abono. Ese abono. El sistema lo devuelve al cliente. Porque el cliente va a detectar que es un abono. Y al eliminarlo. Imagínense que queremos eliminar este abono. Que son 280. Al eliminarlo. Esos 280. El sistema lo regresa al cliente. En este caso. El cliente ya no va a deber. En este caso ya no va a deber 1.000. Ya va a deber 1.280. Vamos a hacer este ejemplo. Pero solo quiero explicarles. Que si eliminamos la venta antes. Al eliminar esa venta. El sistema va a rebajar los 1.280. Y que va a pasar con este abono. Si yo lo vengo a eliminar después. Entonces este abono va a quedar acumulado. O va a quedar como un abono retenido. Entonces eso afectaría. En este caso. El control de nuestros clientes. Entonces. Para eliminar una venta. Que ya tiene abonos. Entonces lo primero que se sugiere hacer. Es eliminar los abonos. Vamos a hacerlo. De la forma correcta. Entonces entramos a otro ingreso. Eliminamos el abono. Le damos que sí. Ahí está. Como se dan cuenta. Ahora aquí. La deuda del cliente. Ya. Perrón, perrón, perrón. Acá estoy con otro cliente. Vamos a ver aquí. A la clienta Marta. Como se dan cuenta. Aquí ya me aparece. Nuevamente. La deuda del cliente. De 1.280. Ahora sí ya puedo eliminar esta venta. Entonces le doy un clic en eliminar. Y le damos que sí. Ahora vamos a buscar nuevamente. Nuevamente a la clienta Marta. Como ven. No me afectó para nada. A este cliente. Ya no tiene ninguna deuda. Todo está saldado. Pero ahora. ¿Qué pasaría si hacemos. Hacemos lo contrario? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a hacerle una venta. Nuevamente a Marta. Al crédito. En este caso. Vamos a seleccionar. Un proyector. Nada más. Le damos seguir. 2.650. Esta es la deuda de Marta. Ahora vamos a efectuar un abono. Le damos en continuar. Seleccionamos abonar. Y vamos a abonar. 650. Para que quede cabal. Y 1.000 quetzales. Ahí está. Y le damos en guardar. Como se dan cuenta. Actualmente. El saldo pendiente del cliente. Es de 2.000. Vamos a verlo. Marta. Acá está. Que son 2.000. De saldo. Ahora. Vamos a hacerlo. De la manera incorrecta. Vamos a eliminar. Primeramente. La venta. Le damos un clic acá. En eliminar. Que sí. Como se dan cuenta. Aquí me dice el mensaje. De este crédito. Hay abonos efectuados. Si se continúa. Podría descontrolar. La deuda del cliente. Vamos a continuar. Continuar. Ahora. Va. Nos vamos al área de abonos. Y buscamos al cliente. Vamos a ver cómo está. Vamos a actualizar esta sección. Como ven. Aquí. El cliente. Ya está en cero. Pero. Que pasaría. Si yo elimino. Este. En este caso. Si elimino. Este abono. Le damos en eliminar. Y le damos que sí. Ahora. Vamos a buscar. A la clienta. En este caso. Marta. Como ven. Aquí es donde viene. El error. Aquí hay un abono retenido. ¿Por qué razón? Porque. Al eliminar ese abono. El sistema reconoce. Que fue. De un producto. Al crédito. Lo regresa. Lo viene a poner. En abono retenido. Entonces. Este error. Hay que controlarlo. O este. Básicamente. Este tipo de control. Hay que tomarlo muy en cuenta. Obviamente. Lo podemos corregir. Presionando este botoncito. Y luego. Colocar un cero. Y le damos. En actualizar. O si no. Nuevamente. Lo buscamos. Y como ven. Ya se actualizó. Este. Dato. Del cliente. Es de esta manera. Como nosotros. Podemos. Eliminar. Los abonos. Y los créditos. De los clientes. Acá. No me afectó. Para nada. Recordemos. Que cada vez. Que se hace. Una venta al crédito. El crédito. No. El crédito. No ingresa. En esta sección. Ingresa como venta. Y me detalla. En esta sección. Lo que si ingresa. Son los abonos. Esperemos que. Que este tutorial. Les sea de mucha ayuda. Cualquier duda. No dejen de escribirme. Y suscribirse. En mi canal. Hasta la próxima. O持icos de la inserción. Sí. No. No.